¡Hey! ¿Qué pasa Smashers? Bienvenidos a un nuevo video. No sé si es el clima geopolítico o el hecho de que nos estamos acercando al 2020, pero el espíritu survival post apocalíptico está en el aire. Y después de haber revisado los rifles francotiradores más peligrosos del mundo, es apenas natural ver los aviones de combate más geniales. Así que pónganse sus gafas de piloto y planeen su ruta de entrada a la base militar, porque hoy en Rank Smashers... 10 increíbles aviones de combate. Número 10 El Su-27, este ágil jet de combate, fue creado por los rusos, en un esfuerzo por finalmente superar a las dos más amenazadoras aeronaves de la Fuerza Aérea Americana, el F-14 Tomcat y el F-15 Eagle Fighter Aircraft. Sin embargo, su labor más importante sería la de hacerle frente a los aviones bombarderos de largo alcance como el ya muy reconocido B-52. Para poder interceptar y eliminar aviones enemigos grandes como el B-52, el Su-27 puede ser equipado con una amplia gama de misiles para toda necesidad posible. Largo alcance, corto alcance, anti-radar, alto poder, anti-personal y anti-bunker. Sin duda es un arma formidable que obligaría a sus contrapartes americanas a tomarse el combate en serio. Número 9 El Eurofighter Typhoon Este avión tiene una forma muy particular. Si se fijan, sus alas están acopladas al cuerpo de la aeronave de una forma distinta a la del avión promedio. Esta forma de ala delta le da una gran estabilidad y maniobrabilidad, aunque por supuesto no puede ser aprovechada sin un piloto altamente experimentado. El Eurofighter es también especial por su capacidad de carga expandida. Entre los soldados es común oír la expresión de que puede acabar con una ciudad pequeña. Y este decir no está muy lejos de la realidad. Con tres espacios de acoplamiento y dos motores extra grandes con una fuerza monumental para arrastrar peso, es posible cargar un Eurofighter con una gama escalofriante de misiles y bombas de alto poder. Número 8 El F-15-2040C Este es un nombre un poco largo, pero no se dejen engañar. No hay nada de aburrido respecto a este avión. El primero de estos entró en servicio en 1976. Y desde entonces no ha dejado de ser el eje central de la superioridad aérea de los Estados Unidos. Es un avión de combate de dos motores, capaz de maniobrar todo tipo de condiciones climáticas extremas y con una maniobrabilidad, poder de fuego y velocidad más altas que todos sus competidores de otros países. Es por eso que no es de extrañarse que aún al día de hoy se usen F-15s en la fuerza aérea norteamericana. Y el F-15-2040C es la versión más reciente, con todos sus sistemas de navegación, detección y camuflaje actualizados. Es decir, la tecnología más reciente. Un arsenal mejorado y motores potenciados. Así que el F-15 o F-15 está mejor que nunca. Número 7 Esta belleza de la industria militar tiene una historia muy interesante. Resulta que cuando las naciones europeas estaban desarrollando el Mortal Eurofighter Typhoon, los franceses no estaban de acuerdo con varios detalles del proyecto. Y su descontento fue tal que decidieron abandonar la sociedad para el desarrollo del Typhoon y comenzaron su propio proyecto de avión de combate. El resultado es lo que podría considerarse un avión de combate extremo, con una capacidad y maniobrabilidad superior al Typhoon y una relación peso-potencia tan absurda que realmente deja al Typhoon atrás por completo. Por si fuera poco, tiene dentro de su arsenal nada más y nada menos que un mini misil nuclear, modelo ASMP-A que se considera el último recurso del piloto. Número 6 El F-22 Raptor Tal vez recuerden haber visto a este monstruo de los jets de combate en videos anteriores. El Raptor es considerado el día de hoy como la obra maestra de Lockheed Martin, el mejor avión que han diseñado en toda su ilustre tradición como fabricantes de aeronaves y armamentos. De hecho, hasta ahora no hay ningún otro avión de combate que tenga el mismo número de artefactos y armas por dentro. Este es el único jet de combate del mundo que tiene la tecnología de camuflaje anti-radar, capacidad de velocidad ultra-crucero, modo de ultra-maniobrabilidad, tecnología de intercepción, monitoreo y bloqueo de comunicaciones enemigas y armas anti-aire, anti-tierra, anti-personal, anti-material, anti-lo que se imagina. Todo en una sola aeronave. Muchos pilotos de combate bromean afirmando que el F-22 Raptor es 6 aviones en uno. Número 5 El MIG-29K Este jet de combate ruso es extremadamente famoso en el mundo de las novelas de espionaje al estilo de los libros de James Bond o las obras de Tom Clancy. También ha venido cobrando bastante fama en el entretenimiento más mainstream, especialmente en los videojuegos. Y la forma más sencilla de definirlo es como el rival definitivo del F-15 norteamericano. Estos dos aviones dominaron los aires durante las últimas tres décadas del siglo XX. Y sus estadísticas y capacidades han sido comparadas hasta el cansancio por adolescentes obsesivos y militares de alto rango por igual. Pero parece ser que el ganador definitivo de esta rivalidad es y siempre fue el F-15. Y tiene sentido, pues de lo contrario el desarrollo del EC-27 no se habría iniciado. Número 4 El F-32 Lighting 2 Esta impresionante aeronave de quinta generación está diseñada para desempeñarse con excelencia tanto en combate aéreo como contra objetivos en tierra. Al igual que su predecesor el F-22 Raptor. Sin embargo el Lighting 2 es una aeronave de menor tamaño con un solo motor en lugar de dos y un fuselaje más corto. Es algo así como el F-22 Mini. Y aunque el tamaño reducido sí significa que tiene una capacidad de carga menor. Las ventajas que ofrece a nivel logístico para ser ensamblado, transportado y manipulado son monumentales. Además sigue teniendo una capacidad de fuego apabullante que fácilmente dejará en silencio a cualquiera que se burle de su tamaño. Número 3 El Chengdu J-20 Este avión de combate es de cabina individual, de dos motores y cuenta con propiedades de camuflaje avanzadas. Es una aeronave desarrollada por la Chengdu Aerospace Corporation y es un jet de combate de quinta generación. Es la contraparte china del F-22 o el F-22. Y como se han podido dar cuenta en la lista, el mundo de los aviones de combate es una constante lucha por superar los logros de ingeniería del rival. Así que es apenas natural que los chinos estén mirando el F-22 con inmensas ganas de derrotarlo. Después de todo, el resto del planeta está en el mismo plan. Número 2 El F-117 Nighthawk La particular forma de este avión de seguro se les debe hacer conocida. Después de todo, es uno de los más famosos del mundo. Es el equivalente aéreo Lamborghini Countach. Un modelo obligatorio en los posters de adolescentes de 15 años. Este impresionante aparato empezó a servir en la Fuerza Aérea Americana en 1981 y de hecho, su existencia se mantuvo en secreto hasta 1988. Esta fue la primera vez que el gobierno norteamericano reconoció que el avión existía y que lo estaban usando aunque ya había bastante especulación en el mundo conspirativo sobre una misteriosa aeronave futurista. En fin, a pesar de ser revelado al público, siguió siendo utilizado ya que de todos modos es casi imposible detectar, al menos por cualquier radar existente. Sus equipos de navegación permiten perfecta maniobrabilidad aún con visibilidad cero. Y las más extremas condiciones climáticas y su capacidad de fuego es crucial para inclinar la balanza de cualquier conflicto. Número 1 Y llegamos al final de la lista con el SU-57. Este poderoso avión llegó a vengar el SU-35, el SU-27 y el MI-G-29. ¿Y de qué forma? El SU-57 ha sido diseñado con el objetivo de superar el legendario Efton y tu Raptor en todos los aspectos. El SU-57 en teoría es más rápido, más poderoso y más sigiloso. Y además cuenta con la más avanzada tecnología de detección, intercepción y bloqueo de comunicaciones. Tiene una aterradora mitralladora calibre 30 montada en el fuselaje y hasta en el aspecto visual es muy similar al Raptor. Ahora solo tendremos que esperar a ver si los americanos se sacan de la manga un nuevo avión que una vez más los deje a todos atrás. O tal vez ahora sean los rusos y los chinos quienes van a liderar el mundo en la eterna carrera aeronáutica. Y bueno, un nuevo video llega a su fin. Y este me deja preguntándome, ¿cuáles serán los tanques más increíbles del mundo? ¿O los barcos más increíbles? En fin, tal vez responda a esas interrogantes más adelante. Pero por ahora recuerden que si les ha gustado este video, pueden dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendientes de nuevos videos. Adiós.